Bueno, voy a hacer un fooddraft online, a ver qué podemos esperar del fooddraft ¿Y tú qué vas a hacer? Mirar, con la cara Sí, quién sabe uno, ¿eh? Formación... no, no juego contra esta otra, nunca No me convence ninguna Esa no está mal Esta no está mal, no está mal, no está mal, la acaba de elegir ella, así que... Y se equivoca en la bol... en la golpea, pero... Juego de rey, en rey de 93, pero por favor Se viene con todo el fooddraft Bueno, a ver, bueno, sí... Icardi, no jamás en tu vida la saco de acá Chiri móvil, Chiri móvil Meseo, ¿a quién podemos conseguir? La mierda Y... Hazard... Hazard de la Champions, me parece Hazard de la Champions... Es que es frío el Hazard, gol pasa Hazard de la Champions, Hazard de la Champions Después vemos con más manos Medio derecho podemos conseguir a... Messi, 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 no... Müller de la Champions No, yo sé Müller de la Champions... No, jugador del partido ese Es que es todo muy difícil ¿Para qué es con ese? No Me gusta Bernardo Silva, pero Müller tiene más de media, pero no tiene química y Bernardo Silva sí Pero tiene química con... Enrique, así que... Bueno... Y... Bueno, a ver... De Gea, De Gea 97 Totti Bueno, no... Bueno... Es casi parecido Mignolet Ehhh... No me gusta Bravo, ya lo tuve Mignolet Ahhh... Tiene más reflejo... No me gusta más... Ah, tenía Chester... Chester 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.